Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar mi oferta que hice en Publix La verdad no hice tantas ofertas porque esta semana hay buenas ofertas pero las ofertas que hay lastimosamente no son cosas que necesito para mi hogar Así que solamente hice un par de ofertas Si quieren ver un poquito más ofertas pueden ver mi video de las top 5 ofertas Ahí tengo más ofertas, así que vamos a comenzar La primera oferta que hice es parte de la oferta del libro verde Estas ofertas son desde hoy, julio 7 hasta julio 20 Y es de los Mrs. Cubinson Croutons de 5 onzas y hay varios sabores Están a 2 por $1.59 Así que decidí comprar dos, Restaurant Style a $1.59 Imprimé un cupón de $1 en la compra de dos Si todavía está disponible lo dejaré en la descripción Luego de ese cupón el total bajó a $0.59 Por los dos o aproximadamente $0.30 por cada uno Que me parece una excelente, excelente oferta Así que buena oferta ahí La siguiente compra que hice fue de esta sal de Morton Están a precio regular por $1.15 Utilicé el cupón de $0.50 Creo que es $0.50 o $0.55 en la compra de uno Dejaré en la descripción donde salió ese cupón Haciendo los $0.60 La siguiente oferta que hice es parte de la oferta semanal Vlasic, diferentes variedades Están en compra uno y el segundo te sale gratis Pero decidí comprar el Relish Estas están a $1.89 Así que por las dos fue $1.89 Utilicé el cupón de $1 en la compra de dos Que salió en los inserts Haciendo los $0.89 por los dos Que me parece una excelente oferta Porque si hacen esta oferta en Dollar Tree Les saldría a $1.00 por dos Así que se ahorran un poquito más de dinero Si lo hacen en Publix Así que buena oferta allí También están como dije incluidas las otras variedades de Vlasic Así que si prefieren otras variedades Obviamente que el precio va a ser un poquito más Pero buena oferta allí La siguiente oferta que hice que es parte de la oferta semanal Es del Downy Este son el Fabric Softener Este es el de 90 loads Están en precio de oferta esta semana por $5.99 Utilicé el cupón que salió en el P&G de $3.00 en la compra de uno Y aquí está Es este cupón aquí Y este cupón tiene un límite de dos Así que solamente pueden utilizar dos cupones Si quieren comprar más de uno Pero buena oferta allí Así que luego este cupón bajó a $2.99 También hay un cupón digital en Publix.com Así que si no tienen el P&G O si quieren comprar más de dos Pueden utilizar el cupón que está en Publix.com Es de $3.00 en la compra de uno también Así que buena oferta allí La siguiente oferta que hice también es parte del libro verde Es el agua de Gerber Pure El que está allí Están a $10.10 o $1.00 cada uno Aquí está el galón Así que por uno fue $1.00 Y utilicé el cupón que imprimí de $0.50 en la compra de uno Haciendo los $0.50 Así que excelente oferta allí Y la siguiente oferta que hice fue de estos heladitos Están a precio regular a $4.99 Todavía tenía un cupón que había imprimido Creo que la semana pasada de $2.00 en la compra de uno En Coupons.com Bajando el total a $2.99 Sin embargo En el libro verde Hay este cupón de $1.50 en la compra de uno Así que lo bajó a $1.49 Este cupón también tiene un límite de uno Por persona, por casa, por día Así que solamente se puede utilizar uno Pero $1.49 excelente Y me encantó Me encantó Lastimosamente la semana pasada Solamente había comprado dos Y pues me quedé con las ganas de probar más Así que buena oferta allí Y la última oferta que hice Me equivoqué Así que quiero mencionarlo Estos Mighty Sparks Aquí está Lo voy a poner aquí para que lo vean Este Estos están a precio de oferta A $4.99 esta semana En Publix.com Hay un cupón para un Mighty Sparks Food Company Gratis Hasta Creo que hasta $7.99 Pero lo va a ser gratis Sin embargo Solamente es Para el de Chicken El de pollo Lastimosamente Yo compré el de Turkey Y Bacon Y ese no Está incluido En el de gratis Cuando lo agregan en la aplicación Así que lastimosamente Tuve que pagar Los $4.99 Pero solamente es una observación Por favor Si quieren hacer esta oferta Asegúrense de agarrar el que dice Chicken Porque ese es el que dice El cupón que está en línea Sin embargo En la aplicación Daibota Hay un reembolso de $2 En la compra de uno Y ese reembolso Se puede agregar Hasta 5 veces Así que si es algo Que les gusta Pueden Comprar 5 Obviamente Uno saldrá gratis Y los otros Saldrá $2.99 Luego Que sometan El reembolso En Aibota Ahora Para mí Esto me costó $2.99 Porque Sometí mi reembolso A Aibota Así que Pues Mi pérdida Pero solamente les quería decir Para que no cometan El mismo error Y que agarren su carne Gratis Y con ganancia Si tienen Aibota Y eso es todo Espero que les guste este video Recuerden darle like Y nos vemos en el próximo video Bye